¡Bravísimo! Hoy estamos internacionales. Yo se los dije desde primera hora. Estamos internacionales, desde primera hora estamos internacionales. Oigan, este hombre no es cartagenero, es cartagenero. No, claro, y no dice, ¡Echen a jodas! Dice, ¡Y olé! ¿Cómo? Dedicado al teatro desde muy pequeñito, un hombre de artes escénicas, arte dramático, y además estudió filología. ¡Ah, caramba! Pues miremos, no sé si esta música tenga algo que ver, pero miremos las imágenes. Usted tiene que entender que aquí hay cosas que, aunque todo el mundo las sepa, no se dicen en la mesa. El comentario sobre la reina de su tío fue absolutamente inapropiado. Sí, lo sé. Pero también el comentario de su invitado, o sea, mi madre lo fue. ¿Está usted seguro? Porque si analiza fríamente lo que dijo... ¡Bravísimo para el español más colombiano, Manuelito Navarro! ¿Cómo estáis? ¡Qué elegancia! ¡Qué más! Ni a veros, hombre, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí. ¿Cómo es eso brevemente? Yo no sabía que quedaba Cartagena en España, vamos. Sí, Cartagena. ¿La original? Cartagena es una ciudad trimilenaria. ¿Qué? Es una ciudad que fundaron los fenicios, los cartagineses, los romanos. Es una ciudad que tiene 3.000 años. O sea, habéis tenido tiempo de enteraros. Y ahí, digamos, el símil con nuestra Cartagena. ¿Tiene algunas características? Sí, es una ciudad costera, es una ciudad con muralla, es una ciudad con castillos, es una ciudad con puerto militar y civil. Tiene muchas similitudes. Yo, la primera vez que pisé Cartagena de Indias, lo noté, digo, ya sé por qué. Bueno, Manuelito, vamos a hacer una cosa, ya más adelante vamos a tener tiempito para hablar, para recordar un poco de tu historia, de tu infancia, pero queremos arrancar hablando de Bolívar, esta serie que está ahí punteando número 1, número 2 en el rating en Colombia. Estás interpretando a uno de los mentores de Bolívar, el mentor de España. Es un personaje muy curioso. La verdad es que la lástima de una serie como la de Bolívar es que como recorre toda la vida del Libertador, pues los personajes pasan muy deprisa por esa vida, ¿no? Ni siquiera los actores que han interpretado a Bolívar han tenido la oportunidad de interpretarlo durante toda la serie, sino unos capítulos uno, otros capítulos otro. Entonces, bueno, pues yo esperaba encontrar un buen personaje en esta serie y me ofrecieron este personaje, que es un personaje pequeñito, pero que debo de reconocer que me tocó la fibra en algún momento. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? No lo sé, no sé. Esto es magia. Estamos hablando de interpretación y la interpretación siempre es magia. Entonces, no se puede racionalizar. Yo no soy un actor muy sentimental, no soy llorón, no soy de los que me gusta soltar la lagrimita. Sin embargo, me ocurría una cosa muy curiosa. Leyendo los guiones de Bolívar, al leer la última escena que yo tengo con Bolívar, lloraba, leyéndola. Lloraba y lloraba y lloraba y decía, pero ¿qué pasa? No hay manera de que yo sujete esto, ya me la sé, ya sé lo que pasa. Y el día que la grabamos yo estaba preocupado. Digo, a ver cómo me sujeto yo aquí. Y efectivamente hicimos cuatro o cinco tomas y en las cinco los ojos se me aguaron. O sea, era una sensación como si realmente esa relación del marqués de Uhtar y Simón se hubiera hecho de verdad, en carne, ¿no? Claro. En ese momento. Y bueno, pues la verdad es que cuando pasan esas cositas, cuando estás interpretando y te pasan cositas que puedes decir que es magia, pues dices, para eso se dedica uno a esto, para hacer magia. Exactamente. Hay varias imágenes de Bolívar. Nosotros tenemos la imagen histórica, la que aprendimos en el colegio, del héroe, del libertador, del hombre que renunció a todo por ir a por ese sueño libertador. Hay otros detractores que dicen, no, Bolívar era un burgués, millonario, que tenía un capricho por el poder. Pero esa tercera versión desde la madre patria desde España. ¿Qué se habla en los colegios? ¿Qué se habla en las universidades? ¿Qué se habla en el ambiente popular de España con respecto a un personaje como Simón Bolívar? ¿Qué se dice allá? ¿Qué imagen se tiene? Hombre, date cuenta. Simón Bolívar, en última instancia, hay una cosa cultural. Hay una cosa cultural que arrastramos todos, vosotros y nosotros. Y es un enfrentamiento de siglos que a ratitos se resuelve en hermandad y a ratitos en enfrentamiento. Es muy curioso. Hace poco venía en el coche de producción que me habéis mandado y venía leyendo una revista del año del catapún, de esas que llevan ahí el chofer de atrás. Años. Y decía... Y hablaba de las empanadas. Bueno, pues el periodista, para hablar de las empanadas, empezaba en rótulo así de grande diciendo, nos trajeron la viruela, acabaron con los indios, ¿no es qué? Pero nos dejaron la empanada. Y dice, de verdad es necesario esa violencia para hablar de las empanadas. Entonces, bueno, pues en última instancia, cuando en España te planteas que el imperio español se rompe precisamente por gente como Bolívar, que son los que encabezan la... Entonces, pues no... Tampoco se le da demasiada importancia. Es una figura que se estudia, que... Ahora mismo Bolívar tiene más relevancia que cuando yo era un niño porque se habla mucho. Porque en Venezuela el movimiento se llama bolivariano, porque no sé qué. Entonces Bolívar está mucho más en la palestra ahora de lo que estaba cuando yo iba al colegio. Cuando... Por lo demás, pues no es un tema de conversación en los cafés. Muy bien. Es... En este entonces, en esta era en la que estamos, era importante, era necesario contar la historia de Bolívar, es relevante. ¿Qué impacto crees que tiene en los ciudadanos ver una historia de Bolívar? Vamos a ver, yo debo de reconocer que a mí el llegar a Colombia, pues me abrió la mente a otra historia. Yo conocía la historia que me habían contado en mi tierra desde pequeñito en el colegio. Teniendo en cuenta que imagínate que yo cuando estudiaba todavía estaba vivo el señor dictador Franco, ¿no? Y se contaba la historia de una manera... Bastante acomodada. Que luego ha habido que darle un repaso. Esto no debía de ser así, ¿eh? Pero bueno. Lo cierto es que al llegar aquí, pues tuve la oportunidad precisamente de llegar a hacer La Pola, que era una serie que repasaba todo el periodo de la independencia de Colombia. Justamente. Yo me enteré de muchas cosas que no sabía. No tenía ni idea. Entonces, pues fue muy interesante y ahora he tenido la oportunidad de conocer algo de la historia de Bolívar. Entonces, bueno, pues nunca te debes de acostar sin aprender algo. Y es parte del trabajo del actor. Claro. Un actor, la carrera de un actor está viva en cuanto a que cada proyecto te abre un mundo diferente. Claro. Yo siempre digo, a mí me encanta. Me pongo a hacer una obra de teatro y dices, voy a hacer un clásico griego. Pues en ese proceso tú te empapas de Grecia. Si vas a hacer una obra medieval, te empapas del medioevo. Si vas a hacer... O sea, lo que hagas siempre es sumergirte en un nuevo mundo y bucear en las entrañas de él y aprender cosas. Un papá muy estricto, un papá de régimen militar que dejaba por muchas regiones de España, pero que al final del día también te ponía en su regazo a leerte historias. ¿Cómo era esa mezcla? Un papá estricto, fuerte, recio, pero que al final se ablandaba un poquito y decía, venga, Manuelito, vamos a leer un poco de poesía. Es que mi padre... Mi padre y yo lo entiendo conforme me voy haciendo más mayor lo voy entendiendo más. Claro. Porque seguramente nos parecemos mucho, ¿no? Pero esa foto tan hermosa. Anda, mira, mi familia. Fue hermosa. Yo ahí cumplía cuantos añitos. En la tarta debe haber un número de velas que no distingo desde aquí. Pero bueno, tres, cuatro años en esa foto. Mi padre era militar y, bueno, pues eso lo llevaba a ser estricto en esa época en que la milicia era muy estricta en España. Pero era un hombre que fue militar por casualidad. No por convicción. No, fue militar porque con 17 años él estaba estudiando una carrera y era un gamberro y en clase hizo una gamberrada y lo echaron. Y en vez de llegar a casa y decir, me han echado de clase, pues llegó y dijo, me quiero ir a la marina. Quiero huir. Y él terminó y todavía dice, si un hijo mío se mete en el ejército, yo lo mato. Y luego mi hermano pequeño está en el ejército. Dios mío. Manuelito, esa vena artística salió por parte de Don Miguel o por parte de Doña Josefina porque ella también pintaba. En mi casa se respiraba arte. Era un poco atípico porque yo vivía en las casas de marina donde el nivel cultural no era demasiado grande, donde la gente no se preocupaba de esas cosas y en mi casa se escuchaba música clásica. En mi casa se veía, augeábamos las enciclopedias, veíamos cuadros de arte, leíamos. La biblioteca de mi casa era sustanciosa. ¿Y por qué ese nivel cultural tan opuesto a lo que pasaba afuera? Pues probablemente porque uno puede tener las inquietudes que sea y luego la vida te coloca en el estrato que te coloca. Claro. Entonces tú puedes tener inquietudes de estrato 6 y vivir en estrato 2. Así es. Y eso no tiene nada que ver. Claro. O sea, las inquietudes culturales de cada uno creo que las tiene cada uno. Luego la vida te coloca aquí o te coloca allá. Y uno pues aspira a salir de ese trato o no, ¿no? Y hay gente que está viendo dónde está y hay gente que le gustaría salir. En mi casa los domingos mi madre ponía una mesa como si fuera una recepción en la embajada. Porque claro, ella tenía la vajilla porque todo el mundo cuando se casa le regalan los cubiertos de pescado, los de postre, los de las copas de vino, las de vino blanco, vino tinto, licor. Y entonces en mi casa se ponía un mantel bordado y se llenaba la mesa con todos los juguetes. Y decía, esto se usa así porque si alguna vez te invitan a una embajada, tú tienes que saber comportarte en la mesa, no puedes ser un gañán. Y me sirvió. Pero claro. Lo he usado. Lo he usado. Probablemente mi padre no sabía las veces que yo iba a usar toda esa información. Y también las veces que te ibas a escapar, a explorar una cueva cercana o a fumarte un cigarrillito por ahí escondida. Porque tienes inquietudes, Manuel, por descubrir un mundo que ibas con tus amigos, a veces solitario a mirar, a tocar, a experimentar las cosas. Y ahí nacía esa inquietud también por descubrir nuevas cosas. Tú sabes que yo me considero muy afortunado por vivir de lo que me gusta hacer. Y no es que lo que me gusta hacer me ha gustado siempre. No lo descubrí con 20 años. Yo a los 3 años me subía a un escenario ya. En el colegio recitaba, en el colegio me aprendía poemas, en el colegio hacía obras de teatro. Siempre. Y en ese momento yo vivía en un mundo donde las distancias eran muy grandes. Yo vivía en Cartagena, que estaba a 500 kilómetros de Madrid, que era un viaje eterno. Y no existía ese tren rápido que existe hoy. Ah, era un viaje eterno. Y llegar a la capital era impensable. Y la profesión de actor eran cuatro. Eran cuatro. Había una televisión, televisión española, y los mismos actores siempre los veías haciendo todas las novelas, todas las obras de teatro, todo. Siempre había... Era un círculo muy cerrado. Porque como no había más que una cadena de televisión que produjera, pues no podías ampliar el número. Era ese el cogollito. Llegar a dedicarse a esto era absolutamente una tontería. Y, sin embargo, yo lo defendí. Cuando yo llegué a hacer la mili, me dicen, ¿Usted qué es? Profesión. Actor. Claro. Decir que era actor cuando yo vivía en Cartagena, a 500 kilómetros de Madrid, donde yo no tenía opción a dedicarme profesionalmente a eso. Era para burlas. Pero yo decía, yo soy actor. Y la gente se reía. Y yo decía, sí, sí, ríete, ríete. Coño. A día de hoy, yo soy actor. Y siempre lo tuviste claro. Un hombre inquieto por el arte, apasionado, siempre lo has defendido. En el año 85 creaste tu primera compañía teatral. ¡Ah, caramba! No contando con mucho apoyo, por lo menos económico, por parte de padre, pero sí de un tío. Sí, sí, sí. Cuéntanos esa historia. Pues, bueno, mi padre ya no está. Mi padre murió hace unos años. Y mi tío, pues, está muy mayor. Pero le tengo que agradecer. A mi padre que me metiera en la cabeza ese fregado, aunque luego le diera miedo apoyarme. ¿Por qué? Yo soy hijo de mi padre y yo me dedico... Yo soy actor porque mi padre lo llevaba en las venas, aunque él no lo supiera. Claro. Él lo supo luego. Lo supo más tarde. Que de eso vamos a hablar. Bueno, eso es interesantísimo. Entonces, él era el que de pequeñito me decía, me escribía poemas y me los hacía aprender y me los montaba y me decía cómo y tal. Y cuando llegó el momento en que yo necesité un apoyo económico para pedir un crédito, alguien que me apoyara y me dijera, venga, yo te respaldo, pide el crédito para comprar material, para montar mi compañía. Mi padre le dio miedo, se echó para atrás y dijo, no, 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 no. Tú tienes que estudiar tu carrera de filología, acabarla, meterte a dar clase en un instituto y tal. Dice, yo no quiero pasar el resto de mi vida enseñándole algo que no me gusta a gente que no le interesa. Más claro imposible. ¡Uy, Dios mío! Pero el hombre no sabía pura. ¿Ya apareció el tío? Y entonces, pues, cuando hablé con mi tío, le dije, mi padre no me ha querido apoyar, dijo el otro, venga, yo. ¿Qué? Y me dijo, ah, ya te tendré que dar un golpe en el hombro el día que me venga un recibo devuelto y tal. No, tranquilo. Y cuando acabé, cuatro años después, ya estaba pagado con el crédito, fui yo el que le di en el hombro y dije, está pagado.